Un joven de 21 años de edad que tenía cuatro días de haber desaparecido fue encontrado en el interior de un pozo artesanal ubicado en el municipio de El Divisadero. Tiene cuatro días de fallecido. ¿Cuál es la identidad? ¿Es un hombre o mujer? Es un hombre, una persona del sexo masculino que ha sido identificado con el nombre de Chuni René Parada Segovia. ¿Qué tan cierto es que esta persona se ha desaparecido? Efectivamente, es una persona que había sido reportada como desaparecida. Fue encontrada ya sin vida este día. Al parecer, la víctima que se encontraba en estado de descomposición fue asesinado con arma blanca. Hemos encontrado un cadáver en evidente estado de putrefacción en el interior de un pozo artesanal. Hemos estado manejando, procesando la escena y se ha determinado que se trata de un homicidio en este caso. ¿Con qué habría sido asesinada esa persona? Preliminarmente, lo que se ha podido determinar en escena es que ha sido asesinado con arma blanca, parecer el machete. Datos preliminares indican que el joven era empleado y no tenía ningún vínculo con pandillas. Se rumoró sobre la captura de una pareja por este hecho, sin embargo, esta información fue descartada por las autoridades policiales. Jessica Orellana, Sol TV Noticias. Gracias. Gracias.